Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo esté viendo este video Hoy les traigo el resumen, un poco tarde, de lo que fue el empate 1-1 por la fecha 25 contra Deportivo Madrid, un empate amargo, que yo de la cancha la verdad que me fui enojado más que nada por la chance que dejamos pasar y por cómo fue el empate porque a mi criterio no se te pueden escapar estos dos puntos si vos querés estar ahí arriba, seguir peleando Es verdad que a veces ganás partidos increíbles y a veces te pasa esto porque hacés el fútbol pero bueno, la bronca, o sea, dar da bronca Con el empate quedamos quintos a solo 5 puntos del pultero, que es Aldo Sibi y a un punto de salté el Bocolol y el Pituco, que se los viene en un par de fechas Ya estando más frío, dejando pasar un par de días, claramente yo sé que es una campalia muy buena del equipo demasiado buena, estoy agradecido, todo Yo creo que se entienda que yo, por criticar un par de cosas, por decir que me fui con bronca no quiero decir que quiero sallar a todos los jugadores, que quiero sallar a Lobos porque me pasó el Instagram, que algunos un poco, no sé si se atajaron o se lo tomaron muy a pecho y piensan que yo quiero que se haya Lobos, pero nada que ver El gol de ellos, la verdad, todavía no lo puedo entender Tenías un jugador más, la posesión a tu favor Y vos qué decís, quedan 2-3 minutos, me voy al córner, busco la falta, busco un córner, busco el lateral, lo que sea No intento hacer una jugada individual La perdés, no volvés, no vuelve bien, Pac no vuelve Yo entiendo que está abogado, o sea, yo no le caigo a Agustín porque había entrado bien a mi criterio para mí había entrado bien pero bueno, esa jugada obviamente lo deja marcado, como sea en uno de los culpables, porque no vuelve o sea, la pierde, no vuelve el equipo entero no vuelve bien quedás regalado con un jugador más a falta de 2 minutos yo creo que es entendible la bronca, que probablemente también la tengan los jugadores, no solo nosotros pues se te escapa un partido increíble, que como digo quedás regalado, Gaspar que había entrado para hacer el 5 tapón, para cerrar el partido vuelve trotando y queda solo el chileno de Madrid y nada, desfile muy bien después pero toda la jugada está mal volvimos muy mal la verdad no solo Paz, todo el equipo volvió mal a falta de 2 minutos pero bueno, como digo ya más en frío nada, una campaña bárbara que ojalá sigamos hasta el final peleando porque el equipo se lo merece nosotros lo merecemos pero bueno me parece que hay dos formas de tomarse este empate ojalá sea en la forma positiva y que nos sirva para para impulsarlo más todavía yo entiendo que el Lobo todavía quedó muy enojado en la jugada esta que digo se lo veía a las puteadas con los jugadores por como estaba volviendo pero yo creo que con un par de de retos ya está todo más que bien encima el partido en general del equipo no fue malo no habíamos jugado mal es verdad que fue un tiempo para cada equipo y siento que el primer tiempo que fue nuestro claramente nos quedamos muy cortos con 1 a 0 era para meterle uno o dos goles más para ya liquidarlo en el segundo hasta la roja era de Madrid el suyo tiempo había llegado dos o tres veces y la lógica es que con la roja se termina el partido pero bueno se encontró con esta jugada increíble en el final y nos empataron ya que hablamos del gol de Chicago nada mencionarlo un poco por arriba un pase bárbaro de Belio Cardoso para Marfil que la baja muy bien también y lo deja solo a Castro para que la empuje solo contra el arco y nada Facundo llegó a su noveno gol siendo su mejor temporada goleadora y entrando en el top 4 de la tabla de goleadores así que un presente increíble de Castro que ayer estuvo el rumor de que mi nublense lo estaba buscando veremos como como se desarrolla eso por lo que entendí solamente un interés del equipo de Chile hay que ver en que se desfile ojalá sea todo humo y Facundo se quede hasta Tindalio que nos hace falta la verdad así que nada ojalá Castro se quede y un presente bárbaro del goleador ahora si yendo al lolo por lolo que hago siempre yo creo que Facu Ferrero no tuvo nada que ver en el gol es un golazo tampoco tuvo tantas participaciones en el juego es una realidad pero bueno como siempre Ferrero es un arquero que te permite mucha seguridad y ojalá siga así hasta Tindalio la defensa general creo que estuvo muy bien creo que el mejor fue Caligari partidazo de Estefano Rossi aún le dice que tuvo un poco de culpa el gol para mí nada cubre bien el remate y después me dio un golazo el de Madrid Martínez tuvo un partido otra vez muy bueno sobre todo en ataque como siempre Roque Ramírez creo que fue el eslabón más débil venía a jugar muy bien el Rafaela y este partido fue la verdad que fue malo fue bastante malo no jugó bien Roque ojalá Arroyo vuelva este partido o el que viene pero es bastante preocupante que ante las lesiones de Arroyo no hay un suplente a la altura el medio del equipo creo que jugó otro partidazo sobre todo la dupla Botari y el Colo Rodríguez tuvieron un partido de 9 puntos fácil los Tomás la verdad que están cada día mejor como dije el partido con Rafaela el Lobo dio en la tecla al poner al colo titular y ser la la dupla de Botari ojalá se sigan afianzando sumando minutos es un 2-5 muy bueno ojalá siga por este camino a Marfil tuvo el paso de gol y un partido bueno bastante bueno venía un partidazo y jugó bien así que Maxi creo que también encontró su lugar en la cancha Belio creo que fue el jugador del partido fácil un partidazo cardoso creo que está encontrando por fin la regularidad que siempre le pedíamos al líder de Chicago así que ojalá siga por este camino Ortiz creo que otra vez fue lo más peligroso del ataque de Chicago Mauro ya se ganó la titularidad sin dudas ojalá ya llegue su gol que tanto se lo merece creo que fue un refuerzo de lujo que ojalá siga por este camino y bueno Castro un poco lo que decíamos antes partidazo de Facundo que ojalá siga así y se quede el Chicago hasta hasta Fildario por lo menos del banco nada más mencionar un poco que yo creo que Agustín Paz y Gaspar Vega quedan un poco manchados por el gol de Madrid repito no creo que sea toda la culpa de Gaspar no creo que sea toda la culpa de Agustín pero bueno los dos son un poco los culpables entre comillas pero bueno también es verdad que Paz vuelve a una lesión que los afuera varios partidos y estaba sin fútbol y bueno Gaspar la verdad no sé qué le viene pasando pero como vengo diciendo no está al nivel que demostró así que así que nada capaz buscar otras variantes en ese puesto ya sea Altamiral o el que sea pero bueno lo dejaremos en las manos del lobo como siempre el próximo partido nuestro Kakáu un rival muy complicado que no está en un buen puesto a la tabla pero bueno en su cancha le ganó a Colón a Aldo Sibi a Defensores creo que es un equipo molesto que nos va a complicar las cosas pero ojalá quedarnos con los tres puntos que para mí hay que ir a buscarlos hay que ir a buscar la victoria ya solo quedan 13 finales cada vez más cerca del final de campeonato que es tan importante que siempre hace falta un plus así que espero que lo tengamos y que lleguemos al reducido a la Copa Argentina pero nada veremos qué nos depara el futuro como siempre estoy leyendo sus comentarios a ver con Pilar de este empate y del partido que se viene les mando un abrazo verdilagro y nos vemos la próxima la Copa Argentina la Copa Argentina Gracias por ver el video